...esto que ocurre. Así es, Marcela, mira, te comentaba, en frente del aeropuerto, te voy a comentar un poquito más, vimos también que estaba un fuerte cerco policial y también vimos francotiradores en una torre arriba, vimos dos francotiradores en una torre, sin embargo, no hubo mayores incidentes. Veíamos también que el ejército caminaba por alrededor de la pista, como lo está haciendo en este momento, que ha militarizado toda esta pista donde está una parte de la pista, y bueno, los detectivos militares todavía no van a ir. Nosotros estamos ahora en la parte lateral, vemos la pista, y están aquí los manifestantes esperando un mensaje de su presidente, Manuel Zelaya, están esperando que le transmita una entrevista de TeleTur y también una entrevista con una radio local, están tratando de comunicarse con su presidente constitucional, Manuel Zelaya, para escuchar sus palabras. Mientras tanto, decimos, o sea, lo que pasó hoy, el aeropuerto lleno de detectivos militares, lleno de policía, lo podemos ver todavía, que caminan al lado de la pista, los francotiradores también los vimos, y bueno, y los manifestantes pidiéndole a esos militares que le pongan sus armas y terminen con el golpe de Estado. Les dictaban traidores, por supuesto, como lo han hecho todos estos días, les dictaban traidores a la patria, y pudimos recablar con recusión con una comisionada de la policía. Ella decía que los militares han actuado ilegalmente, y que para ellos tiene que haber castigo de cárcel, Marcela, tiene que haber castigo de cárcel, porque no puede ser que según ella, se haya protagonizado un golpe de Estado, justamente en el siglo XXI, cuando el pasado, según ella, el pasado ha quedado, ya no hay listaductas que no puede seguir ocurriendo eso en su país, en la Nación Centroamericana, Marcela. Y aquí continúan los manifestantes, tratando de escuchar el mensaje de su presidente, porque Manuel Zelaya, han estado aquí tratando de escuchar la entrevista con Televisión y de Comunicante, como decía una de las radios locales. Ustedes también dicen que ahora, ahora van a empezar a escuchar el mensaje. Hasta tanto vemos camiones, camiones dentro de la pista, camiones del ejército, vemos tres camiones del ejército, una de las torres que usaban con tiradores, veíamos más un poco antes, y vemos los camiones del ejército, y efectivos que continúan, efectivos del ejército altamente armados, continúan movimientos ángeles en la orilla de esta pista del aeropuerto internacional, Marcela. ¿Qué es la situación hasta ahora? Adelante, Marcela. Vamos a la resistencia, entonces, entre vos y Alpa, así el pueblo hendureño hace minutos, como decía Adriana, esperaba el mensaje del presidente Zelaya en Ipida a través de Telesur. Así, con energía, saltando, no estamos cansados. Vamos a escuchar este audio. ¡Vamos a escuchar este audio. ¡Vamos a escuchar este audio.